¿Qué es la afición de la afición de la afición de la afición de la afición? A ver si tenemos el estadio lleno, como han hecho en esta última temporada que ha terminado el equipo y la afición, con una unión que te genera mucha alegría. Tenemos que empezar con el que sea. A mí, la verdad es que, como dicen algunos, vamos a mirar cada día, cada semana, qué partido tenemos y vamos a prepararnos para ese partido inmediato. A partir de la primera jornada, después de jugarla, ya pensaremos en la segunda. La verdad es que no me va a preocupar mucho contra quién juguemos, cuándo lo juguemos. Lo que quiero es estar muy preparado para cada partido. Ojalá tengamos la oportunidad de llegar a ese final de liga con las opciones, con los objetivos que nos hayamos marcado y que durante la temporada los vayamos generando. Bueno, es una competición, la segunda división, tremenda. No da lo mismo si tienes que jugar partidos intersemanales, como bien dices, seis jornadas en el mes de octubre. Pues bueno, para eso hay que tener una plantilla competitiva, que todos se sientan partícipes, que todos quieran jugar y que el míster tenga disposición a todos los jugadores. Vamos a intentar estar preparados para todas las jornadas y el calendario es este y nos vamos a adaptar seguro. Gracias.